Las presiones internacionales no se van a detener en contra del gobierno de Nicaragua, sobre todo porque el próximo año es electoral, dijo el analista José Dávila. Porque la comunidad internacional viene pidiendo unas elecciones libres, adelantadas, no las adelantaron, van a crecer. Ahorita está la amenaza de directamente, sanciones de la Unión Europea para Ortega y su esposa. Está la amenaza de que cierre el CAFTA a Estados Unidos, de que cierre el acuerdo de asociación con Europa. Y eso sería grave para el país. Entonces el gobierno sigue cerrado, pero con motivo de las elecciones, la presión internacional va a continuar. Porque la comunidad internacional ve en unas elecciones libres la posibilidad de resolver la crisis en que el pueblo puede escoger al gobierno que prefiere a un gobierno legítimo que inicie la reconstrucción del país. De tal forma que yo pienso que la presión internacional se va a aumentar el próximo año porque estamos ante la oportunidad de que haya un cambio pacífico, civilizado en Nicaragua por medio de unas elecciones libres. La comunidad internacional no ha perdido de vista a Nicaragua desde hace dos años y continuará con los ojos puestos sobre el país. Dávila afirma que desde el 2018 el gobierno continúa violando los derechos humanos de los nicaragüenses. Comenzó desde entonces pidiendo diálogo, dando declaraciones continentales, haciendo llamados al diálogo y el gobierno nunca escuchó eso. Luego todavía aumentaron las presiones, vinieron las sanciones de Estados Unidos, las amenazas de la OEA de desconocerlo, las presiones de la Unión Europea y sin embargo el gobierno tampoco atendió. Las presiones internacionales no han bajado desde entonces, a pesar de la cerrazón. Vino la pandemia y el gobierno de Ortega minimizó la pandemia creando una crisis sanitaria y la presión internacional creció, haciéndole un llamado a que aceptara las recomendaciones de la OMS y la OPS y tampoco las atendió, finalmente las atendió porque iba a conseguir dinero, unos préstamos. Noticias 12, Darlen Tellez.